Katarina Zavatska, Ucrania, 20 años, 1.73 de estatura, inició 2019 con ranking 196, corre videotape Zavatska, después del WTA de Zapopan, triunfó en una justa de 100 mil dólares contra Xeville y uno de 25 en Vieja y al día de hoy es la 117 del mundo y al día de hoy es la 117 del mundo